Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, hoy porque quiero, en esta semana que me sigo, pero hay que aprovechar que hay gente que va a estar haciendo cosas. Antes de presentar a Leóti, contar lo que va a pasar esta semana, porque hay bastantes cosas, nos queda jueves y viernes. El jueves es en el Salón Nacional de Artistas, y va a hablar un geólogo que le encanta la historia, y va a hablar desde su punto de vista la historia del conflicto en Palestina y Israel. Y el viernes viene acá, un poco más temprano, esas dos sesiones son a las seis y media. Acá en el bar va a estar Mario Mendoza, el escritor de Satanás, y a la charla la llamó El Poder de las Microbiolencias. Él va a estar aquí el viernes entonces. Ahora sí, hoy tenemos un título bastante bacán, pero a mí me gustó mucho cuando lo mandaron, que es Otra Forma es Posible, de Lote Alvarado, de Cráter Invertido, de México, si no estoy mal, si o qué. Y bueno, ya les contará más. El aporte es voluntario, pasa un tarrito, con calcate lo doy, si quieren aportar, si no, no importa. Eso simplemente es para autosostener este parche, ¿listo? Bienvenidos, Otra Forma, y muchas gracias por haber compartido lo tuyo, y quedas libre. Bueno, pues yo les quiero compartir un poco el proceso que ha sido levantar un espacio, levantar un espacio en México, como todo lo que ha implicado, y también cuál es el vínculo que yo he tenido con eso, y también, como la historia ha contado un poco desde mi punto de vista, desde mi forma de aproximarme a esta idea y cómo se fue desarrollando. Me gustaría empezar como en Bogotá, que hice un intercambio estudiantil en la Universidad Nacional, en Bogotá, y resulta que a las dos, tres semanas que llegué para iniciar como el intercambio estudiantil, se inició el paro nacional, en ese momento era por la ley 30, que se armó ese paro, y bueno, como no iba a clases y eso, empecé como a involucrarme mucho en el proceso de gestación del movimiento estudiantil en Bogotá. Hice este video que era simplemente registrar como todas las frases y los rayones que estaban en la universidad, los grafitis, las pinturas, todo lo que había, como para tener un registro de las frases y de lo que la gente iba escribiendo durante el proceso del movimiento estudiantil. Bueno, sucedieron un montón de cosas, pero yo regresé a México con muchas ganas de pensar un espacio independiente, de pensar un espacio de producción independiente, sobre todo, esto venía también mucho porque había realizado unos trabajos con un grupo, que es el Grupo D, que es un grupo de México, nos conocimos en la escuela y empezamos a realizar proyectos en la escuela, mucha la idea del Grupo D era como romper las dinámicas de apatía que existían en la universidad, veníamos de una dirección con una persona que promovía mucho como la competitividad en la escuela y la apatía era como generalizada, May estudió también ahí y como que es algo muy común de esa escuela, no hay como ningún tipo de contagio de estudiante-estudiante, de espacios críticos, de espacios de diálogo, de espacios para presentar el trabajo y nos interesaba mucho romper con eso, así surge el Grupo D y empezamos a realizar acciones participativas con la idea de ir generando una comunidad, empezamos a hacer comidas, hacíamos torneos de comida, hacíamos torneos de baile, luego pensamos en la idea de tener un archivo, que fuera un archivo reproducible, la biblioteca de la escuela realmente no estaba como a la altura de las necesidades y entonces empezamos a recopilar nosotros nuestros propios libros de arte, nuestras propias referencias y generamos un puesto, como un puesto de mercado en la calle en el cual teníamos todos nuestros libros, algunas piezas, algunos grabados que se podían reproducir y una fotocopiadora. Y la fotocopiadora como que siempre fue como una cosa muy importante porque desde ahí se puede como reproducir todo y se puede compartir y mucho de estos procesos tuvieron que ver con el proceso de compartir, después como grupo empezamos a hacer otro tipo de acciones ya más, como ya como más piezas, acciones performáticas, instalaciones y ese proceso del grupo se juntó con otro proceso que ya existía, llamado Siempre Otra Vez, que eran otros artistas de la otra escuela, porque en México hay como dos escuelas fuertes de arte, la Esmeralda, que fue donde yo estudié, donde sucedió todo esto, y luego la ENAP, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ellos venían de esa escuela, Diego Teo, Andrés Villalobos y Dasha, Dasha también estudió en la Esmeralda, pero ellos hicieron este proyecto, o siempre otra vez, y también tenían como muchos parámetros parecidos, hicieron una exposición en el MAM y nos invitaron a presentar el archivo que teníamos, y ahí empezó como a haber cruces, luego algunos del grupo fueron alumnos de Diego Teo, y empezamos a realizar ahí como cosas en conjunto. Una vez que se conforma ese primer colectivo, nos interesamos mucho en la forma de producir arte de manera colectiva las discusiones colectivas, cómo socializar el conocimiento, cómo romper los paradigmas del artista exitoso, individual, y más bien darnos cuenta del contexto en el que estábamos parados, y cómo desde el arte podíamos empezar a buscar respuestas y a explorar inquietudes colectivas, y entonces empezó a hacer giro una serie de procesos. En ese momento conformamos distintos colectivos, todo este grupo que veníamos trabajando, que éramos a veces 10, a veces 20, a veces 30, nunca se firmaba quién participaba de los proyectos, pero era como muy fluido, y eso empezó a generar una dinámica de consolidar proyectos colectivos, en los que de pronto yo participaba en 4 de esos, pero había 8 y había otra gente que participaba en varios, y eso era como lo que nos sucedía a nosotros artísticamente, o profesionalmente, o a nivel como también académico, y bueno, eso empezó mucho antes de que yo fuera a Bogotá, tiene ya muchos años, pero cuando regresé a Bogotá, acabé la escuela, y también hubo como una coyuntura nacional muy importante, que era el cambio de presidente, el cambio de presidente implicó un movimiento social muy fuerte llamado el 132, pero en realidad era una suma de movimientos que ya tenían muchísimo tiempo gestándose, y como que la fuerza del movimiento social estaba constituida en la relación entre los medios de comunicación masiva en México, y el partido hegemónico que violó la mayor parte del tiempo en México después de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional, y entonces ese como punto medio entre cómo se manipula la información, cómo le llega a la gente, fue como lo que detonó todo este movimiento social, nosotros como artistas nos involucramos en el movimiento, porque la escuela, la Esmeralda fue como muy importante en la gestación de este movimiento, con una ala que se llamaba Artistas Aliados, y desarrollamos muchísima gráfica, carteles, tal, y muchos de los materiales como de frases que sacamos, fueron materiales de los que estaban en este video, en las paredes de Colombia, un año antes, y una frase que pasó por ahí que decía si yo no ardo, si tú no ardes, si nosotros no ardemos, ¿quién iluminará esta oscuridad? y se volvió como una especie de manifiesto del movimiento, estaba como en todas las actas, de las minutas, de todas las asambleas, en todos los videos, y era como interesante ver esta, pues sí, esa aproximación de una problemática social en Colombia, y qué ecos podía tener en México. Entonces, ante ese panorama, empezamos a participar de las asambleas, de las acciones en la calle, de las manifestaciones, y también empezamos a ver que era una... que en un momento el movimiento estaba como muy debilitado, a nivel como de la asamblea, que la gente solamente llevaba a plantear ideas, pero no había como un campo de acción directa. Entonces, esa crisis como del movimiento estudiantil también nos llevó a nosotros como artistas, como colectivo, a pensar, tener un espacio donde pudiéramos converger, producir, y también proyectar, mucho con la idea de encontrar otras formas de presentar obra, de generar curaduría, de generar discursos, de generar conocimiento, pero sobre todo de compartir ese conocimiento. O sea, ese era como mucho el enfoque. Y en un principio, lo pensamos como un taller, la primera idea que salió fue de un taller donde varios artistas íbamos a compartir el espacio, pero en la mente, y realmente ya cuando inició, ya tenía como un giro completamente distinto. Estas son algunas fotos del espacio cuando los primeros meses, el espacio tiene la característica de estar ubicado en un barrio, en una colonia en México, que se llama la Colonia Obrera, muy cerca del Centro Histórico, y la Colonia Obrera tradicionalmente ha sido una colonia de producción gráfica, de producción editorial. Entonces estaba como lleno de máquinas, de papelerías. Y también, la primera vez que fuimos al espacio nos llamaba la atención porque en la misma calle, que es una calle, o sea, el barrio no es un barrio donde haya mucha generación de cultura, es un barrio como laboral. En la misma calle había un centro llamado Escuela Popular de Gráfica Mártires del 68, que es una escuela popular en la que se realiza mucha gráfica, sobre todo serigrafía, como en solidaridad con ciertos movimientos sociales. Ellos llevan muchísimos años trabajando. El espacio que tienen ahí lo consiguieron después de estar cuatro años en huelga en la calzada de Tlalpan, y les dieron ese espacio. Y es un espacio como... es muy importante para el movimiento social y la parte como de arte y movimiento social. Entonces, también nos interesaba el vínculo que se podía generar con ellos. Después de llegar al barrio, llegaron unos teatreros del norte del país y también pusieron un teatro enfrente. Entonces, es una calle chiquitita. En medio de este mundo, como de maquilas, es una calle como medio residencial, cortita, que tiene tres centros culturales. Y eso como ha ido alterando mucho las dinámicas sociales y permite esos cruces con el público de otros lugares. Bueno, estas son algunas fotografías de la página web, la cual pueden revisar con más detenimiento, que es craterinvertido.org. Y bueno, esto fue en lo que concluyó ese pequeño proyecto de juntar nuestros libros. Pues fue poner el archivo ya más bien permanente en el espacio. Y es un archivo que vamos buscando que crezca. Hablamos con editoriales independientes, hablamos con gente de museos, hablamos con... para pedir donaciones. Y ha funcionado bastante bien. Tenemos como ahí colecciones importantes, además de nuestros libros. Y también existe la posibilidad, los libros están etiquetados, entonces tú puedes decir, bueno, yo voy a dar esos libros dos años al espacio y luego los quiero de regreso o los voy a prestar un tiempo. Existen ese tipo de gestiones. Ahorita nos va a llegar un... una tanda como de documentos, de publicaciones japonesas, de gráfica. Es como un archivo grande. Va a venir un artista japonés y van a traer toda esa tanda, entonces va a estar ahí y vamos a generar como las fotocopias. Y es interesante porque pues es un espacio que la gente puede ir a leer, van muchos estudiantes de las escuelas y es un espacio que mantiene como viva la reflexión que hace el artístico. La forma en la que empezamos a desarrollar este proyecto fue en papel, en un mail, escribimos a gente conocida, amigos, a colaboradores, a otros artistas, queremos hacer un espacio colectivo, escribimos una carta y les dijimos vamos a hacer una caja, un contenedor que va a tener una pieza de cada uno de los artistas que formamos este colectivo. En ese momento éramos 14 artistas, cada quien realizó una pieza para poner en esta caja. Lo interesante de eso era como sí, ver las resonancias de los procesos individuales, cómo podían convivir en una misma caja y qué se podía armar con eso, pero sobre todo era la estrategia para financiar el proyecto, para pagar la renta. Los gastos del espacio son de 1.500 dólares al mes, es como, a mí me parece que es bastante, pero decidimos hacer esta estrategia y funcionó muy bien. Antes de que existiera la caja la gente empezó a depositar, llegamos al espacio, estuvimos el primer mes construyendo las piezas, inauguramos el 15 de septiembre que es el día que se conmemora la independencia de México. Pero bueno, eso más adelante abordaré por qué. Esta era la caja, ahí hay piezas, esa es una fotografía de 1994, un 7-Eleven que tiene 1994, que fue como un año en México muy importante, donde se firmó el Tratado de Libre Comercio, mataron a un candidato presidencial, levantamiento zapatista, una serie de acontecimientos políticos y sociales que como que cambiaron todo el rumbo del país, entonces fue un souvenir de ese momento, una escultura de cemento, de luz y fuerza, que se sacó de la compañía, la compañía de luz y fuerza en México fue... ¿cómo es la palabra? Bueno, el gobierno acabó con el sindicato y con la compañía para volverlo otra compañía distinta, entonces tomaron las instalaciones y fue un proceso ahí como muy fuerte porque era un sindicato muy grande y este chavo hizo una investigación... ¿Privatización o qué? No, no era una privatización tal cual, más bien era el no reconocimiento del sindicato y la creación de un nuevo sindicato, pero dentro de esa compañía sí empezó a haber inversión privada, pero no era una privatización ahí muy clara. Y bueno, ahí hay algunas otras piezas de los artistas. Estas cajas todavía existen, hay como 10, 15, y cuestan 40 dólares, 400 dólares me parece. La pieza de allá arriba, la derecha es mía, era una... lo que hice fue en un busto de Hidalgo, que fue quien tiene el famoso momento del levantamiento de la independencia, un cura, en un busto que había en un parque público, le corté la oreja a la escultura de bronce y hicimos 60 reproducciones de la oreja y una carta de secuestro que mandamos a los pinos ahí para el presidente en curso. Y bueno, ahí más adelante les podría hablar de otras piezas, pero creo que la idea era como de qué forma pensar la sostenibilidad del espacio. Tenemos este proyecto que es un proyecto de fachada y se invita a artistas para hacer una intervención en la fachada del espacio. Ahorita... Sí, ahorita se acaba... Aquí no hay muchas, pero ahorita se acaba de inaugurar una muy buena. Y entonces, un poco la idea era que en el espacio ocurrieran eventos, más que exposiciones solamente, que se quedaran ahí 15 días y que no hubiera como interacción, era como si vamos a montar piezas, se monta un día y al día siguiente se va y que haya como mucho flujo. Y la idea era entender también el espacio como un punto de encuentro de diferentes colectivos y un punto de cruce entre el mundo del arte contemporáneo y el mundo del movimiento social o de la política. Se empezaron a conformar una especie de seminarios. Esto es la revista Cartucho. La revista Cartucho venía desde que éramos el grupo D, ya llevaba muchos números. Pero al entrar al espacio decidimos hacer una estructura más tipo seminario. Entonces, se invita a diferentes colaboradores, se pone un tema a trabajar que les interesan a todos y se empieza a producir texto, imagen, piezas, lo que sea. Y esto es una publicación virtual. La página es revistacartucho.com y se presentan y se presentan todas las cosas que íbamos generando en el espacio las presentábamos ahí mismo. Eso es una una sesión de intercambio de economía solidaria y también la idea era como meterle el tema de la pieza, ¿no? De intercambiar obras y poner esa discusión en la mesa. Esto es la inauguración del cráter invertido. Como grupo de habíamos realizado en el 2010 una especie de acción que tenía que ver con subvertir la lógica del calendario oficial que marca como las festividades y tal. El 15 de septiembre es el Día de la Independencia y en el 2010 también era la conmemoración de la Revolución Mexicana. Y lo que hicimos fue hacer un altar de muertos que era como el Día de Muertos en México es el 2 de noviembre y era como pasarlo al 15 de septiembre el día que se celebra la patria hablar como de los muertos más bien y hacer la celebración de muertos. También en el 2010 era como el punto auge de toda la guerra contra el narcotráfico y había una cantidad de muertes muy grandes que en realidad eso sigue pero en ese momento tenía un lugar ahí muy importante como en la agenda mediática. Y el espacio ha funcionado como espacio para otros colectivos para presentar libros para presentar proyectos. Este es un colectivo muy muy bueno mexicano que se llama Ismo Crítico Satanismo Crítico 666 que deberían de revisar. Esto es otra de las de la revista Cartucho es un número que yo hice la coordinación editorial y era rastrear toda la producción plástica que se había hecho en estos momentos de coyuntura que les platicaba hace unos momentos. Esto fue una especie de residencia experimental con un grupo de como jazz gitano de Canadá que fue como el primer modelo de residencia que tuvimos ahí en el espacio. Y bueno empezaron también la gente la gente que compraba la caja la idea era volvernos parte como del espacio y esperar proponer y provocar que ellos también hicieran eventos en este espacio y una de las personas que participó de eso propuso hacer esta visita a Documenta que habían ido y habían tomado un montón de fotos y apuntes y se hizo se realizó eso. Esto es un es una especie de seminario que duró tres días en los que artistas de la Escuela de la Esmeralda hablaban de su proceso y era como generar una pequeña publicación de los procesos y también compartir pues como un espacio ahí de intercambio entre estudiantes que creo que es muy necesario pero obviamente también había un público externo que llegaba y se interesaba. Esto es parte de la revista Cartucho Número 7 que se llamaba Chicatanas en la que solamente participaron puras chicas y la idea era pensar temáticas que les interesaban pero también pensar como la relación con el patriarcado discutir sobre feminismo y hacer una serie de acciones y performance May estuvo presente en ese en ese proceso este era una ¿cómo se llamaban estas charlas? ¿charla express? No, eran como citas como citas a sillas citas a sillas sí bueno se convocó a mujeres al espacio y la idea era platicar dos mujeres cinco minutos cinco minutos platicabas cinco minutos con una y te cambiabas de silla y era como parte de ese experimento ese ha sido como el número más fuerte de la revista Carcucho y se lo recomiendo mucho entonces hicimos algunas conversaciones sobre la crítica en México y en general después de tener estos son algunos flyers de los eventos después de tener toda esta experiencia como de exhibiciones de eventos y tal pensamos de qué forma podíamos consolidar todo ese conocimiento que se iba generando porque lo que más sucedía eran lo que más sucedía eran charlas encuentros asambleas y era como de qué forma podemos materializar todo ese conocimiento nos interesó mucho en ese sentido la generación de publicaciones hicimos este proyecto que se llamaba el movimiento editorial este proyecto no era en el espacio era en un museo de México de la universidad se llama Casa del Lago y fue hacer un primer rastreo de todas las fanzines y publicaciones que habíamos realizado pero también otros que nos interesaban que se mostraban en el espacio y al mismo tiempo fue hacer clases con el dinero que nos daba la institución para producir el proyecto lo que hicimos fue invitar a gente que tiene experiencias editoriales para compartir pequeños seminarios y charlas y bueno ese proceso fue como muy rico porque fue como decirle a la institución nosotros lo que queremos es aprender y nos invita a hacer un proyecto en un museo pero lo que queremos es aprender y compartir conocimientos y era como esa esa dinámica otra de las dinámicas como muy fuertes que ha habido en el espacio es la producción de gráfica y de imaginario gráfico hay una dinámica muy usual que es sentarnos en una mesa de triplay forrada de papel a platicar sobre una temática y todos nos ponemos a dibujar esto son este es el resultado de esta es una mesa así de 2.44 x 1.22 y eso hacemos como bastante entonces fue ahorita estamos como en un proceso de transición estamos como formalizando estas experiencias de seminarios y también formalizando el tipo de publicaciones que hacemos estos son algunos de los pancines que se han hecho en el espacio algunos de los seminarios y de las clases que se dieron durante el proceso de movimiento editorial y eso es básicamente todo para terminar me gustaría como compartirles un proyecto que es de forma muy breve ha sido como la primera experiencia del espacio de producir un libro que es este libro es un libro les voy a ir pasando de estos si pueden tomar uno y pasar el otro eso es un regalo para ustedes el proyecto de Tom C básicamente fue reunirme con tres amigos que sabía que conocían a Tom C Tom C es un músico brasileño del movimiento tropicalista que nunca llegó como a la parte comercial nunca vivió ese proceso de comercialización sino que más bien siguió como apuntándole a procesos experimentales pero que estuvo en la grabación del primer disco este famosísimo y como en todo el desarrollo discursivo conceptual del movimiento tropicalista amigo de Helio y Ticica como de toda esa generación y entonces contacté a tres amigos que sabía que les interesaba platicamos como lo habíamos conocido y empezamos a tener un proceso de investigación cada quien por su cuenta sobre el músico en un momento de la investigación yo me di cuenta que él había escrito un libro que era un libro que ya estaba adoptado en el país este mapa es todo el todo el camino que hubo para llegar al proyecto yo me di cuenta que había un libro que no se vendía en el país que no se vendía en Estados Unidos que estaba agotado y que había tres ejemplares en Minas Gerais en Brasil y a casualidad tenía una amiga en Minas Gerais compró el libro lo mandó y ya fue como entender toda la complejidad y como toda la otra parte de Tom C que no solamente era la música o las películas que conocíamos y decidimos traducir el libro pero la estrategia de traducir el libro y armar el libro no era como necesitamos publicar a Tom C sino era como de que forma podemos hacer una publicación un libro que esté basado en una red de trabajo colaborativa o sea como la publicación de un libro puede ser una estrategia cultural que unifica intereses no solo en México sino con otras personas y que se genera esa red entonces esa fue como un poco la dinámica del proyecto en un momento hicimos un un disco un mix disco de estos que se venden en el metro en México que hacen el intro mix con un poquito de todas las canciones y echan un discurso de Alejandro Fernández es el músico hicimos lo mismo pero con Tom C como con la idea de generar ese público y una serie de acciones para llegar al libro se hicieron traducciones invitamos a poetas mexicanos que tenían como algún vínculo con el pensamiento de Tom C y también la idea era llevar como pasar esa concepción musical que en realidad es muy amplia también a rastrear todas las influencias que tiene en el arte porque digamos que Tom C es una figura que puedes ver reflejada en muchos procesos artísticos de gente que no lo conoce pero que es como un antecedente que nosotros lo vemos como en otras figuras brasileñas o en otras figuras internacionales hasta el mismo John Cage y era interesante como cambiar la mirada de como hacia Europa hacia América del Norte y como voltear a ver este tipo de producción y así fue que se realizó el libro ¿qué más? bueno dentro de ese mismo proyecto también se invitó a una serie de músicos Tom C tiene un disco que se llama Yogos de Armar que es todo el disco pero dividido en tracks cada instrumento entonces la idea es que tú montes o sea como el manifiesto del disco es tú monta tu disco remixéalo metele voces y haz lo tuyo entonces ese material se lo dimos a una serie de músicos que conocían a Tom C y que estaban interesados hicieron un jam y además encontramos un documental muy bueno llamado Astronauta Libertado de un director español Igor Iglesias le escribimos que íbamos a hacer la presentación y tal nos dijo da la casualidad que esos días yo estoy en México hagámoslo yo lo presento y entonces fue como muy muy interesante el disco el libro tiene el libro tiene el texto que les dije que era el libro que se hizo la traducción el manifiesto de la antropofagia que es el manifiesto de Oswald Andrade de 1928 en el que se habla también de la forma de consumir esas referencias culturales y de toda esa cultura de resignificarlas que para nosotros era Tom C muy claramente tiene un disco que es una selección de de pistas de todos los álbumes que ha hecho Tom C y además entre pista y pista nosotros vamos como dando pequeñas señales de cómo hacer la lectura de esa canción o frases que se refieren a eso o el contexto del pueblo del que está hablando como un poco para dar esa lectura muchísima gente se involucró también haciendo traducción de letras y no solo traducciones al pie de la letra sino como tratando de contextualizarlas en el mundo de habla hispana porque mucho es metalenguaje y juego con el lenguaje y textos de algunos otros músicos mexicanos que escribieron sobre Tom C y dibujos de mucha gente del cráter y el libro termina con el poema de Torcuato Neto que Torcuato Neto es una figura muy parecida a Tom C como de que quedó en el olvido pero de la poesía también fue parte del movimiento tropicalista y que se suicidó muy muy joven y que todo el tiempo le decía a Tom C yo me suicido porque no sé cantar solo sé escribir y muchas de las letras que conocemos de Caetano de muchos músicos brasileños son de Torcuato Neto y el libro cierra con un texto que le escribe Tom C a Torcuato Neto después de su muerte entonces era como en mostrarles esta como aproximación editorial que no es solamente producir un libro sino todas las implicaciones que puede tener ponerlo sobre la mesa en un contexto específico este es un libro que se hicieron solamente 150 ejemplares es muy poco ya está agotado traje aquí dos más y es un libro que lo pagamos de nuestra bolsa y que el costo del libro es el costo real de producción o sea no hay realmente no estamos ganando nada de eso y entonces pues nada me gustaría cerrar con eso me gustaría también escuchar si alguien tiene una pregunta si alguien le gustaría saber algo más al respecto o si lo dejamos ahí creo que hay muchas cosas pero hay poco tiempo también están estas publicaciones es una publicación que acaban de hacer dos artistas del espacio Diego Teo y Dasha la pueden llevar también si les interesa y otras publicaciones esto es una publicación a partir de una deriva que se hizo siguiendo un perro callejero no sé si a alguien le gustaría yo primero agradecería en paralelo que se me pasó al principio que por el parche que están todos me parece una chimba lo que hacéis por hoy a Brasil después por el hecho de compartir y amar ese parche tendría una pregunta al respecto y es como es esa dinámica cuando llegan otros colectivos ustedes prestan el espacio o la entrada hace parte un poquito más de la dinámica de los eventos o depende del evento depende del que tenga nosotros trabajamos con una asamblea hay una asamblea general que son todos los artistas que integran el proyecto y la gente escribe muchísima gente proponiendo cosas y tal se platica con ellos y se platica con los colectivos y tratamos de que los integrantes del cráter se involucren en el proceso no es como una cosa de presto el espacio y ahí te ves sino es como eso lo podemos llevar a más y como le podemos dar la vuelta y como podemos volverlo más público entonces si hay un nivel como de involucramiento ahí fuerte con cada uno de los colectivos y también como en un sentido de pues político o sea para mi una de las cosas más importantes o que veo más claras es como cambiar esa idea de producción artística objetual material que que atañe a un cierto mundo de arte a un cierto mundo de la cultura por una idea de arte que realmente tenga una implicación en los procesos que estamos viviendo en la movilización social y que que sea un eco que sea un eco de todos esos procesos pero que también esté como apoyándolos y si los colectivos se acercan porque les interesa el espacio se platica con ellos y se hacen los proyectos pero ya hay mucha gente de esos colectivos que ya son como casi del espacio porque están ahí trabajando todo el tiempo ¿Cuánto vale el libro? El libro de Tom Se vale 30 mil pesos colombianos ¿Y las otras cosas? Las otras cosas en realidad no tienen no tienen precio más bien es como cooperación voluntaria pensando en en que si es blanco y negro pues es más barato que si es a color y los posters estos posters de acá también son un regalo si pueden si quieren tomar uno y pasar el otro no sé si a alguien más le gustaría preguntar algo comentar algo ¿Qué repercusión en términos del movimiento social en términos del movimiento político ha tenido el espacio? pues sobre todo ha sido en un principio un punto de encuentro para esos intereses para intereses de activismo políticos pero no solo un punto de encuentro sino que también hemos como desarrollado estrategias para llevar esas preocupaciones a un a un aspecto como académico a un aspecto de producción a un aspecto de ok esa es como su onda política vamos a reflexionar en torno a eso vamos a generar imaginario visual que ponga en cuestión eso o sea también hay una idea como muy clara del pensamiento como crítico y eso por un lado como puertas adentro por otro lado pues es participación en el movimiento social en todo lo que implica o sea en todo lo que implica desde producción de medios libres de imagen de presencia ahora en el 7 de septiembre el 1 de septiembre se tomaron presos a muchísimos productores de medios independientes en el espacio se hizo una fiesta como para para contar dinero y pagar las fianzas hay una relación como directa con esos procesos tenemos una relación directa también con un grupo con la Cruz Negra anarquista que por un lado no existe una afinidad política así total de que estamos de acuerdo con las acciones que ellos están llevando a cabo pero por otro lado existe como la forma de cómo podemos reflexionar sobre eso y estamos ayudándolos a traer a un y a varios anarquistas italianos para generar un seminario en torno a eso entonces también como potencializar la fuerza y la energía del movimiento social en generación de conocimiento que se pueda compartir y eso va generando y eso va dejando va dejando va dejando y además a nivel personal hay mucha gente involucrada no desde el espacio porque también ya es como un poco institucional pero en esos procesos hay como muy de forma muy entregada y que también todo lo que se discute tiene que ver con problemáticas del presente o sea eso es algo como fijo nosotros cumplimos hace tres días un año ¿en un año qué problema real es de asumir esta forma de ese tío que es como rectado y tiene muchos problemas ¿cómo la asumieron en la práctica? pues problemas reales así el individualismo está con todo ¿no? la eso o sea la falta de voluntad también es son procesos donde nadie nos está pagando por hacerlo hay que conseguir lana para pagar el espacio hay que estar ahí y hay muchas o sea ha habido muchos de los integrantes que iniciamos que dijeron ahí nos vemos yo no le puedo dedicar tanto tiempo a eso porque mi obra mi obra individual porque tengo que irme por el otro lado y pegar y tratar eso eso por un lado también por otro lado de la cosa de de asumir que ya tienes un espacio y que hay que hacer la limpieza y que hay que distribuir las labores y creo que mucho mucho lo hemos visto en el proceso de la residencia en paralelo que ha sido o sea es dificilísimo es un desastre la organización colectiva el entendimiento de lo común de pues es un reto así que al menos yo generacionalmente mi generación pues el el paradigma siempre era otro el parámetro siempre era just do it yourself así como tú la vas a armar solo y ahí vas y tienes que echarle ganas y tienes que vender el culo y tienes que y entonces eso ha sido un problema muy grave o sea ha habido momentos en los que estamos cuatro felados de los catorce en la asamblea ¿no? que es así como puta madre pero pero también ha dado frutos como muy rico ese espacio colectivo y eso también como que en ningún momento como que se abandona pero eso es un problema grave el otro problema grave es lo de vender las cacas la participación que hay gente que participa mucho y hay gente que participa menos y entonces a pesar de que el planteamiento sea horizontalidad empiezan a existir jerarquías y como sí espacios de poder ahí en el espacio hay gente que se siente como más alejada pues es un tema muy 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 grande pero pero creo que es el punto medular de las problemáticas que hay como la idea del espacio independiente en en los lugares que yo conozco al menos y que la idea es trabajar con eso ahora vamos a hacer ahora conseguimos como una estructura para financiarnos que es más bien una beca y vamos a hacer un programa de dos años que son estos seminarios y publicaciones y en medio de esos procesos como de tres cuatro meses exposiciones conversatorios y tal pero como organizados como bloques académicos y el primer bloque académico justamente va a ser como reunir herramientas de organización colectiva para sacar una primera publicación mandarla a todas partes y empezar a poner en la mesa esos problemas de la autogestión pero si son son muchos y son profundos ¿no han hecho nada de puertas hacia afuera? si es que es también muy raro ahí porque el cráter invertido es un colectivo que a veces hace exposiciones pero dentro del cráter invertido está el grupo de él que es otro colectivo que también hace exposiciones afuera en instituciones en espacio público entonces si pasan muchas cosas también como que ha sido recibido por el mundo del arte contemporáneo de una forma muy como muy buena o muy fuerte y eso también ha sido complicado como lidiar con eso porque por un lado si nos interesa como el mundo del arte contemporáneo puede como plantear ciertas problemáticas cierta discusión que es muy interesante pero también por otro lado no nos interesa como que se vuelva una institución que responda a intereses privados entonces ese punto el proyecto es un proyecto también de contradicciones muy fuerte y las posturas políticas posturas ideológicas de los integrantes es muy diversa entonces también ese proceso de mediar eso ha sido como muy complejo pero creo que se han ido desarrollando sistemas de cómo hablar con la institución cómo hablar con la prensa para que no haya malentro o sea cómo ir desarrollando eso ¿cuáles han sido esos mecanismos que han hecho para participar digitalmente con la institución? bueno por un lado está la cosa como individual y por otro lado la cosa colectiva pasa mucho que hay empieza a pasar que alguien participa de una exposición que es una exposición individual que es el nombre de la persona pero es del cráter invertido y ya como que se hace un vínculo directo al cráter invertido entonces eso es una parte que es problemática pero pero como por ejemplo en el caso del movimiento editorial el museo de este casa del lago tiene un espacio que se llama la sucursal la sucursal es un espacio que invitan a colectivos que no tienen un espacio físico a desarrollar su trabajo ahí durante tres meses y les dan un presupuesto para hacer un proyecto con ellos por ejemplo fue nosotros no necesitamos una sucursal nosotros tenemos un espacio y más bien en todo caso si ustedes quieren aquí puede ser durante dos meses una sucursal del museo y entonces aceptamos el presupuesto montamos algo allá montamos las publicaciones pero las cosas van a suceder aquí en el espacio entonces son como esas negociaciones al tú por tú que no es solamente la institución diciendo te quiero te quiero adentro del museo sino también pues nosotros aceptamos participar contigo pero también las cosas van a pasar aquí porque nosotros también tenemos un espacio y también buscamos ese desplazamiento de públicos pero bueno han sido miles de millones de discusiones de si aplicar a la beca si aplicar con tal persona si el coleccionista tal quiere comprar y sí o no yo hago la pregunta por una razón y es porque en un sistema en un sistema general es que que prevalece la individualidad cuando vos vas a contratar o vas a recibir unos presupuestos públicos para hacer este tipo de cosas editoriales y todo esto todos esos ejercicios experimentales es necesario tener una cara entre eso entonces cuando viene el esquema alternativo de la colectividad y viene y dice como bueno es que no es una sola persona entonces por eso pregunto cuál es el mecanismo entonces siempre en el colectivo hay como una persona que da la cara entre esos procesos no por lo general hay las cosas las propuestas las invitaciones de exposiciones y todo eso llega por muy distintos lados por lo general me escriben a mí o le escriben a tal y le escriben a tal y cada quien lleva el asunto a la asamblea y esa persona a la que le escriben es como el mediador comunicativo pero siempre hay momentos que se sienta uno con el jurador o con la gente que esté involucrada en el proceso y tratamos de hablar como entre todos en el caso por ejemplo de este libro no no tiene ningún logotipo o sea no no tiene apoyo de ninguna institución de ningún gobierno de ninguna es como un libro así no sé cuándo fue la última vez que yo vi un libro de arte así como sin logotipos y está cabrón o sea no sucede mucho pero pues sí son como mecanismos muy diversos pero siempre es como también eso es problemático porque a veces no se pueden dar respuestas muy rápidas pero siempre se espera el momento de la asamblea para llevar el tema y plantearlo ahí discutirlo entre todos y entonces da una respuesta la portada la portada del libro es tratamos de recrear el momento en el que Tom C estaba naciendo entonces esa es la luz que ve justo antes de salir al mundo se supone pues si nadie tiene o sea ya la última ya ya te apre una pregunta sencillo ¿qué se llama el papel invertido? ¿qué significa? ¿cuál es el único recinto? sí en un primer momento estaba la cosa de que era un taller una vulcanizadora un taller y donde también se arreglaban coches llantas y era como la vulcanizadora taller volcánico la imagen del volcán siempre ha sido como muy atractiva porque es esa energía que está por allá abajo gestándose que ni sabes bien qué es lo que está pasando y de un momento a otro estalla y entonces esa como energía volcánica era muy fuerte y en el momento en que estábamos pensando en el nombre se hablaba de eso y también varias de las chicas del colectivo decían no, pero es que el volcán también es así el palo y es una cosa como súper masculina y también es para afuera también la explosión la explosión del volcán es para afuera ¿cómo lo hacemos para que sea para adentro? para que no solamente sea como una imagen exterior y justamente yo en ese momento estaba muy clavado con Tom C y esto es esto es un fragmento de una letra que es la letra en la que él habla de su nacimiento y dice escupido, exprimido pinchito, viscoso forzando el paso por la barrera sangrando, rasgando subiendo la cuesta orgasmo invertido grité cuando vi ya estaba respirando es como ese momento entonces él llama el nacimiento como una especie de orgasmo invertido y eso hizo click en ese momento y fue como cráter invertido y el cráter invertido también o sea si volteas el cráter es como una cueva y llamábamos este espacio como una cueva de encuentros entonces por ahí por ahí va la bomba del volcán invertido como siempre para cerrar invitarlos mañana vamos a estar en el espacio de la heladería del salón nacional de arte nos invitaron a dar una charrita allá y va a ser Pablo Castro un geólogo que le gusta la historia y va a contar desde el punto de vista histórico el conflicto entre Palestina e Israel y el viernes viene acá al bar Mario Mendoza el escritor de Satanás por la feria del libro está en la ciudad y Editorial Planeta que hizo pues yo no sé por qué llamaron y que él quería dar una charla de hoy porque quiero y se llama El poder de las microviolencias ambas sesiones son a las seis y media todos invitados muchas gracias y disfruten del barrio y el consejo que esté muy bien ¿lo compramos? sí nosotros también vamos a comprar no, no, lo voy a soltar por eso lo cogí 30.000 pesos por un mes y nuestra mesa es la ficha yo tengo acá estos portes no son estos otros no miras el cafecito mañana la heladería el edificio de la naviera donde cabe la naviera donde parto siempre parte el 43 a un salón nacional de artista en el edificio de la heladería en el centro en la heladería en el centro más información que no pues para nosotros yo veo ¿cómo empezamos? ¿no? 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 si no para poner este dato sin mi propio no, ¿no? a ver no lo apago Gracias. Gracias. Gracias.